Que antes de que comience el video, permíteme invitarte a que si no seas suscrito a mi canal te suscribas en este preciso momento Y actives la campanita para que Youtube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos Rapiz, pues bienvenidos, ya es la tercera batalla y le toca al campeón mundial Asesino contra Joyker La víctima contra el asesino, ahora si contra el cazador Una batalla que pues en el papel pintaría fácil para asesino Pero vamos a ver que hace Joyker, vale Y si, no soy familiar ni de asesino, ni de rapder, ni de Johnny Beltrambale Así que dejen de hatearme con eso Bueno, no es hateo, burlarse, no sé, no soy pariente, me parezco, pero bueno ¿Qué le hago? No tengo el flow de ellos Ojalá lo tuviera 3, 2, 1 Ay, que empiece el pedo porque lo voy a matar Aunque la pantalla se trabe puedo representar Tienes que ir al sanitario pues te acabas de orinar Por el miedo que representa que hoy me vas a enfrentar Ya lo sé, ya lo sé, que el mago es un orín Que le ponen hielo pa' que el güey no huele así Pero este cabrón ya saben que no aguantará el rebote Porque le gusta el arroz, siempre lo come con popote Hoy que puede decir, puede desmatar Es como una tortuga y yo no soy de reciclar Aquí en la Ciudad de México hoy te van a matar Apunten la hora del deceso porque esto fue fatal Puro flow letal, hablo mal, dicen que le va a pasar Soy el acertijo, te explico por qué Porque a la hora de que tú me intentes resolver Tu mente se va a trabar y va a preguntarte por qué Porque es que Joica lo puede hacer Soy como el martillo de Thor La lluvia hago caer Hago que suenen los truenos y te vas a estremecer Porque yo el hijo de Odín Hoy es el que va a vencer Puro flow pesado Me dicen en el evento El mago me gana solo por conocimiento Pero no es por trayectoria Esto se hace de talento Y en eso es en desventaja Cuando me enfrentan el tempo Es que este vato es un personaje Yo, 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 yo En 3, 2, 1 ¿Qué es el martillo de Thor? Por favor, campeón Si solo eres el martillo de Bob el constructor Mira, aquí estamos con toda la gente Mira, el campeón aquí lo tienes enfrente ¿Qué? Hoy me ponen teorema Creo que las organizaciones quieren tener problemas Porque él me ha metido con los lemas Pero ahorita es el yo Y que eso no causa dilemas Así que mira, nena, como Llego y agarro el micro Por eso es que soy siniestro Secuestro en el equipo Yo soy el que llega con el arte siniestro Te corto un dedo en el secuestro Y luego te lo muestro Por eso es que te mando pa' Torreón Correón Porque yo siempre vengo bien despierto Joaquín, te me callas No estamos en el torreón Pero tu rima en la batalla En tu punchline Tienes un desierto Ya me has visto Es hipocresía Hoy viene con el flow La rima ya es jalapa Este que es el Cristo Se cree el nuevo Mesías Y hoy lo crucifico Como en Iztapalapa Así que papá Pide ayuda Porque ya sabes que han llegado los dioses Pide ayuda Porque ya me conoces No ocupes tu minuto Llama al 911 La verdad es que que les digo Me gustó más Asesino Creo que utilizó mejor las palabras Aunque yo y que lo está haciendo bien Es que el problema Bueno ahorita les compro 3, 2, 1 ¡Tiempo, tiempo, tiempo Empieza con esto Ya los segundos Mi plan va a ser El que venga para ver Porque asesino Tiene el plan Pero no lo hace Solo ven a ver Yo soy el plan A Él es el plan B Solo controlo los micrófonos Y los violos Tú preguntas dónde El flow Mi cabeza te responde No sabrás Ni cuándo Ni dónde Como el escone Yo soy conocido Como el matacampeones Mi rima te cae Sabes que lo hace Te cae del cielo Te cae Por eso es que vino Como la paracaidista Que de pasquensca en Morelos Perdón Me trabo Porque era un tema sensible Pero ahorita no vienen Los truenos invencibles Es lindo Porque ya ves que es un amateur Soy lindo Era un trueno Y aquí me convierto en Zeus Y ya vienes porque Esto es lo que viene en verso Yo soy la carne Él trae puro hueso Aquí lo que maquilo Es estilo por kilo Y cuando en el camino Estoy yo en el micrófono Todo tranquilo Porque ya sabes Que tengo la nitroglicerina Como el nitro En el equipo De la trilogía Pero en Perú No me avientan botellas Hoy la saco Y te meto el culo Con todo Y ella Tiempo Ok La trabada Usó bien Y cada una de las palabras Muy fluido Aparte de la trabada Un minuto Vamos a ver el joker Puede aprovechar Estas No las puedes aprovechar Menos contra el asesino Hay algo que le pasa Y yo le tengo que explicar No se trata de saber Sino de aprender más Pues cuando llegaste a la cima Vas a olvidar Al pueblo que te ayudó Para ahí poder llegar Ya lo sé Que no sabes Improvisa como el force Pues puda incongruencia Cuando muestra sus sacotes Si yo agarro el micro Seguro hago que rebote Si hago valer mi peso En oro Son cual diez mil lingotes Si topes ¿Qué? Yo vine por supuesto Sé que me lo merezco Aparte vine bien puesto Puesto para esto Mi flow no lo contrarresto Esto es como el wifi Pues se llega aunque estés dentro Pues por supuesto que sí Le cambio el chip Si se cambia de compañía Este güey así Va a agarrar un celular nuevo Para describir Le llegó un onta Si yo y quien estaba aquí Un flow pesado Le digo que sí señor Este güey lo voy a violar Al estilo del menor No es por arte No debiste involucrarte Va a pasarte Que no seas tan responsable Si es que agarro el micro yo Un flow pesado Le digo que es hasta luego No puede conmigo Seguro que lo renuevo Este es un pecho frío Alentando en la tribuna Pero si no mete goles No le van a cantar ni una Yo Lo hizo muy bien Joyker Lo que les quería decir Es que Cuando tienes De frente a alguien Como asesino Chuty No lo tienes que hacer bien Lo tienes que hacer Muy muy bien Ahorita creo que el round Se aparejó un poco Pero ahora es el primer round ¿No empezó Joyker? ¿Qué onda? El Uber ¿Dónde está el tiempo? Y la temática Si quieren me callo Y acabamos la problemática Por eso ahorita Maus se calla Y me espero Pero bueno Ya empezó por la pantalla Y mira Aquí la cosa está bien hecha Primera jornada Y ya saben Quien lanza la flecha Por eso es que asesino Los despecha El trofeo Ya tiene dueño Desde la primera fecha Sí Eso lo hacen los MCs Yo tengo trofeos Por todo el país De veras pensabas Que pagaron Por verte a ti Nene ¿No ves lo que tienen aquí? Así Mira Juro Flow Superpigencia Yo lo bien le pongo Es verso con mucha evidencia ¿Quién es el campeón? Pues vaya inocencia Si no puede Ni seguir El formato En la competencia Ay Yo lo tiro Y noqueo Siempre que pongo Las bolsas Ampleo Como lo peo Lo que deseo Tengo asesino Defende Y noqueo Ay pobre cabrón Yo ya le quité el trofeo Ya me comí tu torta Y antes del recreo Yo Ay por favor Te me lo digan Este es asesino Va a ir para mi vitrina Pero como trofeo Pues pronto ellos se olvidan Porque si te empolvas mucho Ya no valería tu vida Ay por favor Metan el trofeo Todo lo que veo Flow en el sableo Saben que no pueden Si entras en el coliseo Como quieren matarme a este cabrón Si no saben que pueden Hacer el flow Como el recreo Si como ven a Hércules No puede con Perseo ¡Tiempo! Recuerden Son cuatro patrones Me faltó una Pero no hay pedo A ver Para mi creo que empezaba Joker para empezar Segunda Mau Empezó a improvisar Sin ni siquiera ver nada En la pantalla Entonces no sé Eso que Dos Uno Bro Todo lo normal Mi flow va a matar Seguro lo notas Espectacular Todo lo que hago Es estilo muy grande Te puede sacar de cuadrangular Miren a la ropa Pues lo va a patrocinar Puma porque este gato No sabe correr maullar Yo pensando que él es bueno Pero siempre pasa Que el asesino Lo mato en su propia casa Tú no te preocupes Aunque no sean de marca Te lo llevarás marcado Directo ahí en tus nalgas Puro flow que valga Hablan de la ropa Porque contra de mi Humbo yo creo que no se equivoca Este siempre insiste Más cuando me enviste Mira a su ruca Como Joker la desviste Puro flow de Viste Quiero hablar de Viste Lo que tengo es rima Seguro que necesite Ay Ya no vistes los harapos Pero hablándose de flow Sigues estando en los trapos Oye man No hables de las novias Que la tuya vino a buscarme Para su sábado de gloria Oye Ya vengo Y te la doy todo Hasta hago cortes en los brazos Soy diseñador de modas Entiendes lo que hago Porque no importa la marca No importa si es de una o de otra O es de la paca No importa lo que pasa ropero Lo que importa es tener llena La libreta noche en el ropero Pero Estos no entienden Creen que me vendo Pero el barrio Siempre lo defiendo Creen que me vendo Y que soy de plástico Usa ropa de mi boy Hermano Yo soy un clásico ¿Aquí? Mira ya lo sabes Pero Yo vengo con el flow Y no me desespero Por eso es que coopero Con la ropa Y ya lo quiero Mírelo aquí Se trajeron ropa vejero Y ahorita Un segundo te pido Porque en la ronda pasada Mi rima no la había permitido Era trofeos Menté a su madre Y estaban arrepentidos Cuando traigo trofeos No los veo tan ofendidos Muy parejo, eh Aparte de que La primera parte Pues ahí hubo un tropeo O de los MCs No sé Ahí es falta de concentración De ambos Pero bueno Creo que la FMS Con más errores Y no podemos justificar Los errores Ya que Chill también Es su primer FMS Y no hubo tanto Problema Vale ¿Qué? Ahora sí empieza El pollo Ahora sí empieza Joyker, ¿no? Ay, está bien Si se puede replicar Yo le puedo decir Al homeboy Que voy a reciclar Esto no es de Coco Te lo explico de verdad Pues si toco mi guitarra Se muere siempre el rival La verdad No sé quién es Yagui Pero rima con Chedraui Y también rima Con que Coco Se peguen los cocos Y peguen unos guaguis Ay, guagui Está bien cabrón El asesino está pesado Cierto, yo tampoco sé quién es guagui Guagui Que no, que tienes razón Que me salió mucho Coco Para tan poco tostón Oigan, miren Miren Quieren que ganen Ah, ya De verdad piensan que para mí Son favorables Creo Piensen que Quieren que ganen o mamen Si ese personaje Ni los pinches jueces Se lo saben Ah, yo lo sé Que estoy loco Me equivoco Tengo rima de buenas Y estoy prendiéndome el foco De pura, pura mierda Porque está bien loco Y yo bien pegado al micrófono Soy bien Coco Soy bien Coco Ah, ya se metió en la zanja Ya me explicaron por poco Mi mente trabaja Dicen que Yagui Es el de la franja Na, 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 na Pum, pum Movimiento naranja Ay, no Pon esa mano arriba Pon esa mano arriba En el 4, 2, 1 Tiempo Ay, felicidades cabrón Te llevo pa'l puerto Si es movimiento naranja Yo soy el día de muertos Hablando de Coco Yo creo que me parezco Tú eres la abuela inservible Que ya se nos va pa'l templo Ya, yo soy la abuela Que ya está caducado Yo soy Yagui Pendejadas he cantado A un equipo ya lo he ayudado Qué ironía Esta vez el Coco Es el que se va asustado Soy del Coco Te explico Soy un cabrón Soy un traufa de tu infancia Te explico definición Él es Yagui Y te explico la ración Él tiene una canción buena Pero tú no Oh Oh La mano arriba La mano arriba Tres, dos, uno Tiempo Es fácil que mi música y la gente influya Es fácil que suenen hasta las patrullas Se burló de mi música hicieron boya Pero a ver, contéstenme ¿Alguien conoce las suyas? Oh, muchacho Vámonos, vámonos Tres, dos, uno, tiempo Manos arriba, si no conocen al Joker Pues después de esta tarde seguro que lo conocen Pero cuando a mi música la conozcan Van a olvidar la tuya y no le pararán ni moscas Si a mi música hoy lo van a conocer Y no va a ser como el número uno Va a ser como el que llegó aquí muy chulo Y asesino en la primera vino pa' partirle el culo ¡Tiempo! Muy buena la de Joker, eh A ver, sinceramente, sin ser hate ni nada Creo que Joker ya emparejó asesino, eh Ha tenido bastantes errores asesino Y Joker poco a poco está agarrando ese terreno Los está aprovechando O al menos no los está desaprovechando, ¿vale? Tampoco es que le esté dando una paliza Ni que esté muy arriba de asesino Pero, bueno, faltan los minutos libres Y ahí asesino va a ser una bestia seguramente Se le viene encima Una ola enorme De golpe tras golpe a Joker Espero esté preparado Y que asesino no se equivoque más Tres, dos, uno Ey, llega mi estilo Saben que ya llega el mejor de todo el condado Dado el caso Vengo a dejarte siempre Con estilo de soldado El Joker dice que tiene el flow más pesado Pero pongo el mío en la balanza Y se inclina para este lado dado En el caso Llego como un tornado y lo paso Mira que soy un sadomas Espero que ya Vengas para que yo Te pegue el fracaso Es porque Estas pistas de doble tempo Le pones No ves que se mueve Y se le van a mover las extensiones Miren La cara de este tipo De verdad que pareces Con Ork McGregor Le te pito Pero yo Soy Caleb Maldito O sea que te rompo tu madre Y luego le escupo a tu equipo Ya viene Para darte Arrastra Amante Tropo Mira como Llegas asesino Siempre al mando Te va en maremoto Cuando te veo Me imagino Que en internet Sale tu foto Cuando buscas Que pasas Si un judío Pasas mucho tiempo En el chopo Yo te topo Mira que llego Siempre de alboroto Verdad Vengo a darte la rima Siempre para matarte Con toda la creatividad Con velocidad Te doy un abrazo Y no va a ser de navidad Yo traigo puma Tú traes mercy Pero no te tendré piedad Sigo, sigo Pues entonces ¿Cuántos son? De verdad Quieres que siga Con la humillación Oye Focke ¿Por qué pides Que más rime? No ves la cara Del joy Quieres estar gritando Que termine Ya no quiere Seguir Bien Están listos hermanos Con esa mano arriba Con el chico La mano arriba La mano arriba En 3 2 1 1 2 2 1 2 Con el verso avanzado que nunca había estudiado Por eso que en su escuela nunca lo habían enseñado Claro que sí, yo creo voy a entrar No es fácil decir flow pesado Hasta que intentas cargarlo Puro flow que ataca Tiro métricas en saca Todos preguntando cómo es que yo Y qué cabrón ni puede hacer rima Se saca Yo sé que el asesino es muy malo Pero se orina así A unos sudacas Este sí es un mexicano Que sudaca sacas Por supuesto que No puede poner ni vela de rimas Yo he visto que estando en las tarimas Este cabrón está cerca de la cima Pero si adivinamos Que los puntos que tengo de rima Son más pesados y más precisos Porque estamos abunando al estilo esgrima ¿Qué le puedo decir? Si quedan tres yo lo voy a partir Todos preguntan mal contra mí Yo mierda diciendo mate al king Que este es el rey Que este es el rey Este es un barco pirata hijoputa Que tenga realeza no quita el parlay Puro flow bien pesado Aunque no digan que no había saqueado Yo siempre me he molestado Pues resulta que todo le habían quitado Pero ahí algo Dimos cuenta que al asesino Ya le había pasado Que desde que les mento Su madre a ustedes Ya no puede hacer el estilo pesado Tiempo Ruyo, ruido Un aplauso Fluyó bien Pero no vi punch Fuerte ese aplauso Y tampoco vi como respuestas ¿Vale? O muchas respuestas Entonces Round 5 Estamos listos No aprovechó su minuto de respuesta Necesitamos silencio Por favor Solo lo fluyó Este, les falta una parte ¡Sangre! ¡Sangre! ¡En 3, 2, 1! Ya váyase pa'l establo Que usted es mi yegua Si hablamos de guerra Yo no te voy a dar tregua Ya vieron sus ojos Los dos se encuentran en huelga Hasta el día en que pueda quitar su lengua Pero he visto Hablo del asesino Dicen que es el mejor mexicano de mi camino Pero Hom si le copias el estilo al país vecino No eres nada original Entonces que temes contigo Yo lo he visto a este cabrón Es el asmo catarino De la improvisación Pues vino hacia la academia Pero cuando no ganó Se formó toda una carrera Del triunfo que no se dio ¡Ay! Ese es asesino Fue hasta Colombia Ya todos lo conocemos Se conoce trayectoria Pues resulta que este güey Es el mejor de la historia Pero yo no entré a las clases Entonces la cosa es obvia ¡Ay! Por supuesto que sí, hermano Yo se lo tiro Mi verso es un inhumano ¿Cómo va a enfrentarme Y manejarme con sus manos Y no puede ni aguantar La cola de este reptiliano ¡Ay! Las palabras te las plasmo Decir que te asesino Sería un plonasmo La última vez que cogió Su ruca tuvo un orgasmo Y en el clímax le gritó ¡No me la saques, serasmo! ¡Tiempo! ¡Un aplauso fuerte! ¡Listo, man! ¡Vale! ¡Sónico! ¡Pon esa mano arriba! ¡Cidad de México! ¡Esconde S! ¡Cidad de México! ¡Esconde S! ¡En tres, dos, uno! Mi novia dijo No me la saques, serasmo La tuya me vio y me dijo Ah, ahora sé Porque te dicen el asno Ey, yo vengo siendo flow Y por eso es que te plasmo Tú eres más falso Que tus años de noviazgo Vengo a dar el rasgo Tengo ya el liderazgo Vas gozando de este gas Mostaza de la paz Mira, como llego Mente la madre a la multitud Hoy no la chingan ustedes Hoy la chingas tú Así que ya Con el rap te impresionó Por dentro gritas Así que no digas que no Miren el tatuaje Que aquí se punteó M-A-U Porque yo fui el puto Que lo creó Así que Viene por acá Que me da Si tú eres el puto Te pareces al papá Que está por allá Que ya le gané al güey Y que se venga Y le repito La de línea 16 Ey, güey No es cierto Es mi colega Además de que siempre Amenaza con que les pega Pero no importa Si vienes al escenario Porque los vengadores Tienen un Hulk Yo tengo a lobo este pario Así que Mira como viene Ella viene para dar Este estilo que va Aquí a reventar Ya paren de mamar Saben que voy a ganar Todos venimos a ver Quien queda en segundo lugar ¡Tiempo! ¡Ruido! Bastante bien Nada exorbitante No se pone caliente Pero bien Van muy parejos Van muy muy parejos Yo creo que en el quinto Sinceramente No he visto asesino Matarlo Básicamente Y Joyker Los minutos Pues no los ha desaprovechado Pero tampoco es como Que los haya aprovechado Del todo Así que Creo que es una Batalla bastante pareja Estos raperos todavía creen Que me pueden dar la vuelta Yo soy el que puso el camino Uno de los tantos Que abrió la puerta Ahora Mis rimas Son los que descuentan Esto no es basquetbol Pero vine por los tres puntos Como Faul y cuenta Wow Que nos abriste la puerta Me parece bien Ahora puedes ponerme en la mesa Voy a empezar a comer ¡Oh! 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 Hablo con el tatuaje De mi espalda Este dice Toporek Pero sé que con esos ojos Que tienes Es muy difícil leer ¡Oh! Sí Con los ojos que tengo Es difícil ver Es verdad Es difícil poder ver Y apuntar con claridad Pero lo que él tiene Es mayor maldad Porque cree que gana Sus ojos no pueden ver La realidad ¡Oh! El problema no son sus ojos A la hora de apuntar El problema es su dedo Que no deja de temblar ¡Oh! ¡Oh! Pobre asesino ¿En serio crees Que yo era el segundo lugar? Ahí te dejo para el tercero Por si le quieres llegar ¡Oh! Por si le quieres llegar De mis ojos Me está insultando Yo con estos ojos He visto mis pasos avanzando Con estos ojos He curado las rimas Que estaban temblando ¿A ti de qué te sirve Tener buenos ojos Y por siempre Perderte la pasas Llorando? ¡Oh! Claro que tienes razón Yo me la paso llorando Pero solo de la risa Por el nivel que estás dando La verdad La verdad Creo que esta ya La vas perdiendo ¿Qué vas a hacer cobarde? Creo que ya es el momento En el que les mientas madres ¡Oh! Ya te dije que nada más a ti Porque ya no va a ser Con el respetable Eso de mí Fue una respuesta Muy irresponsable Así que le pido disculpas A todos Y que aguarden Pero a ti no yo Y que tú si chingas A tu madre ¡Ay! ¡Chingo a mi madre Que huya! ¡Ah! ¡Come on! ¡Come on! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! Va a rendirse Ya lo viste Este cabrón Es solo un bistec Parece a la gente Le gustan las rimas simples Bueno, pues está bien Para que el cabrón no le huya Yo no chingaré a mi madre Yo me chingaré a la tuya ¡Ah! Bueno, esa sí estuvo chida Los raperos quieren Que me dé mi despedida Piensan que voy en caída Que mi rima está perdida Y cuando me das esperan Les doy paliza de su vida ¡Ay! Está bien Rimaste vida con vida Pero da igual Porque siga Carreras consecutivas Aplaudiste la barata Dijiste que está chida Ya entendí Porque siempre tiras Rimas repetitivas Tiro rimas repetitivas Tú susurra Porque eso es lo que hago Desde el inicio Tira rimas recicladas Mauricio Si ya no quieren que recicle No me traigan desperdicio Que no le traigan desperdicio Lo que le trajeron Fueron rimas de un oficio Yo voy a enfrentar al Mau Me da una mierda Su prestigio Pues yo prendo todo en llamas Hasta que caiga el edificio Hasta que caiga el edificio Yo no lo prendo Yo te lo tumbo Mira como te parto Por esos segundos Yo compito Con las sigas del mundo Argentina y Chile Es un Master Series Todos son mis alumnos Por supuesto que sí es fácil Yo hay que manejar El estilo más gratis El tumbo el edificio Y lo dice de a gratis Entonces no te molestes Y tumba la casa mami Y tumba la casa mami Como se ve que yo empecé con Nas Y él empezó con Daddy Así que mira Yo aquí vengo con Tsunami Cuando ya venga Tú quieres gramos Yo quiero Grammys Claro que empecé con Yankee Y no me da vergüenza Porque yo vengo de un barrio También como tú de Nesa Pero bueno Te vas a decir No me hace daño No hace un disco cada veinte Da de un hit por cada año Un hit por cada año De Nesa compañero Pero de ser Nesa Significa ser ñero Pero no por eso Hay que ser reguetonero Buscando en el underground Encuentras mejores raperos Ay como ven Este cabrón no se respeta Y hoy que saca un flow pesado Lo monta en su bicicleta Dice ser de Nesa Significa ser respeta Búscate tu motoneta Búscate tu motoneta El micro te respalda Su rima nunca lucha Por eso es que lo manda pa' la ducha Te quitas el micro Pero mi voz y se escucha ¡Pum! Vámonos, vámonos Tres, dos, uno Tiempo Por favor, yo vine Pa' matar la liga Dicen que si se escucha Al cliente lo que pida Pues claro que se escucha Que no entendiste Que pida Yo también escucho gritos De esta tremenda acogida Escuchas rimas De esta tempruebla acogida Las tuyas se escuchan Hasta la avenida Digas lo que digas Soy el mejor de la liga Tus gemidos se escuchan Hasta la estación de la viga ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Joikers! ¡Vamos, Joikers! ¡Vamos, Joikers! ¡En tres, dos, uno! ¡Le voy a explicar Que es lo que le va a pasar! Yo estaba en la viga Y recibí su ondas Cuando le llegó el Uber Te explico que va a pasar No pueden mandar un cadáver Desde los reyes la paz ¡Bien! 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 ¡Un aplauso fuerte! ¡Fuerte el aplauso! ¡A ver! ¡Fuerte el aplauso para estas bestias! Ok Ahora entiendo por qué eso soya tanto ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! A ver, sinceramente Creo que esperaba mucho más de ese signo Y Joikers no es que lo haya hecho tan, tan, tan bien Se lo hizo bien Pero creo que necesitaba un poco más, ¿vale? Creo que se quedó corto Igual puede ser una réplica por ahí Porque en los rounds de temáticas Ninguno brilló Hubo errores de asesino Que como estuve diciendo durante toda la batalla Joikers no desaprovechó Pero tampoco es que lo haya aprovechado el 100, ¿sabes? No sé si me doy a entender No es como que haya aprovechado para darle la vuelta Pero... Tampoco es como que lo haya hecho tan, tan mal Entonces, en el minuto En el último minuto Donde para mí se decidía todo Este... Fue bastante parejo Porque al principio para mí Joikers empezó bien con el acapella Pero después le dio la vuelta asesino Entonces... No sé si ese punchline Donde se quitó el micrófono asesino Le dé para darle la victoria Sinceramente no creo que con un punchline Se gana una batalla Pero... Pero podría ser Vamos a ver el veredicto de los jueces Para mí... Yo creo que daría una réplica Sinceramente... Creo que daría la réplica Así que... Pues vamos a ver qué pasa Vale... Pues a ver... ¿Ustedes qué opinan? Chavales... Llegado a este punto... Vamos a ver qué es lo que... Vamos a reconocer cuál fue el veredicto De los jueces Eh... No sé... Para mí yo lo vi muy parejo, eh... Sinceramente... Vamos a conocer el veredicto Me ayudan... A la cuenta de... A la cuenta de... Diez... Pero yo creo que es una réplica para mí Tres... 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 Gracias.